Hola mi Fit familia, lo prometido es deuda, ya les tengo el plan número 6, el meal prep, dieta 2021, les voy a enseñar como prepararse para que estén listos para toda la semana, 7 días de meal prep, 7 días de comidas, todas bajas en carbohidratos y en calorías, que va a quedar todavía, aparte de todas estas comidas van a quedar lugarcito para agregar un día, un café antibalas, así es que quédese hasta el final de este episodio para que vean del principio a fin cómo preparar estas recetas súper fáciles y súper deliciosas. Para las personas que son nuevas, mi nombre es Nancy, a mí me gusta recrear las recetas mexicanas pero cetogénicas, también hago videos de fitness y de meal prep, si es algo que le interesa regáleme un like, suscríbase y no olvide picarle a la campanita para que YouTube le recuerde cada vez que suba más videos como estos, que no se va a querer perder. Y bueno, ¿estamos listos? Ahora sí vamos a la cocina. Comenzamos con la primera receta, el desayuno quiches o pastelitos de huevo. Comenzaremos con 2 onzas de queso, que son igual a 56 gramos, queso de su gusto, yo aquí tengo cheddar, 8 blanquillos, que serían 2 huevos por día, 8 rebanadas de tocino, que serían 2 rebanadas por día, sal y pimienta al gusto. Ocuparemos un recipiente de este tipo, son como pastelitos para muffins, un poco más hondos. Si en caso no tengan de esos recipientes, pueden utilizar un recipiente que sea para el horno. Aquí tengo estos dos que voy a utilizar, 2 por día. Y comenzamos precalentando el horno a 425 grados Fahrenheit. Comenzamos, aquí tengo los 8 tocinos, los 8 rebanadas de tocino, las voy a partir a la mitad. Y utilizaremos la tira, una mitad de un lado y cruzamos la otra mitad del otro lado. Segundo paso, quebramos cada huevo y se lo echamos así nomás entero al recipiente, a cada huequito. Tercer paso, agregamos la sal y la pimienta al gusto. Pueden dejar los huevos así enteros sin quebrar la yema y simplemente se va a cocinar todo y se va a quedar lo amarillo en el centro. O con un tenedor, truenan la yema y le hacen rapidito así nomás. El cuarto paso sería las 2 onzas de queso, va a ser suficiente para todos los pastelitos. Ahora, último paso. Vamos a doblar las esquinitas del tocino así. Si ustedes gustan pueden agregarle otro tipo de especie, cebollita, si es que quieren cebollita. Yo los voy a hacer simples. Así nomás. Y al horno van. Después de 20 minutos, quiero que vean qué hermosos están. ¿A poco no son una delicia? El tocino bien doradito, hasta burbujeando con la grasita del tocino. Los vamos a dejar enfriar antes de ponerlos en los recipientes. Para el desayuno número 2, ocuparemos una guaflera. Aquí tengo tamaño mini para hacer los famosos chafles. Son chafles de canela lo que vamos a hacer. Un aceite en spray. Ocuparemos una taza y media de queso mozzarella rallado, que son igual a 129 gramos aproximadamente. Tres huevos grandes. Tres cucharadas de harina de almendra, que será una cucharada por día. Media cucharadita de canela en polvo. Y dos cucharaditas de vainilla. Después de que estén listos, los vamos a bañar en... Aquí tengo tres cucharadas soperas de azúcar granulada sustituto. Y una cucharada, digo, media cucharadita de canela en polvo. Esto lo vamos a combinar y va a ser para espolvorear los chafles. Y es todo muy fácil. Solo de agregar los huevos. Personas que no quieran el sabor a huevo, que dicen que saben mucho a huevo los chafles, pueden sustituir cada huevo por dos claras. En este caso, en vez de tres huevos, serían seis claras. Agregamos la harina de almendra. La canela. Y la vainilla. Y mezclamos todo muy bien. Perfecto. Y así nomás. Aquí debe salir aproximadamente seis chafles. O dos por día. Dos cuatres. Ya tengo precalentada la chaflera. Le esprayamos por los dos lados un poquito. Y le vaciamos un poquito de mezcla. Recuerden que se van a esponjar, así es que no los derramen demasiado. Y tiene que alcanzar para seis chafles. Así es que con eso está bien. Ahorita se va a desparramar. Le cerramos. Y esperamos hasta que se apague la lucecita, que son aproximadamente unos tres a cuatro minutos. Y ya se apagó la lucecita. Y vemos nuestro chafle. Miren qué hermoso está. Ven lo doradito del queso. Y ya sea con un tenedor o con sus manos, pues sí, ya estoy acostumbrada. No. Hago tortillas, así es que pues no me hace nada esto. Se va a meter así el azúcar y miren. ¡Ay, qué delicia! ¿A poco o no? Así ya lo llevamos a nuestro platillo. Y seguimos con los demás. Y aquí tenemos el desayuno número dos para el martes, jueves y sábado. Estos se pueden acompañar con poquita miel. Miel maple baja en carbohidratos o solamente así con su cafecito antibalas. Y para el almuerzo, que viene siendo el lonche número uno, serían tacos de pescado. Escuchó bien tacos. Vamos a ocupar tilapia. Cuatro onzas por día, que serían doce onzas. Y esta marca la compro en la Costco. Y ya vienen, cada filete son de cuatro onzas. No sé si pueden ver ahí. Cada filete son de cuatro onzas, así es que perfecto. Un filete por día. También vamos a ocupar media taza de repollo por día, que serían dos tazas total de repollo picado. Y una taza de pepino picado por día, que serían cuatro tazas de pepino. Aquí hay una opción. Pueden utilizar la mitad de un aguacate chiquito, pequeño, por día. O si no les gusta porque se pone negro, pueden utilizar estos. Se los compro en la Costco también. Y cada, aquí están los macros, 80 calorías por paquetito. Es el guacamole. Es fácil de empacar. Sal y pimienta al gusto o sazón del que usted quiera. Tortillas que sean keto, 100% cetogénicas. Ya saben que yo vendo tortillas de chicharrón y de enchiladas. Así es que yo voy a utilizar mis tortillas. Las personas que están interesadas también. Tengo recetas parecidas a estas. Les voy a dejar el enlace aquí arribita. Donde pueden conseguir la receta de las tortillas de chicharrón. Y el enlace aquí arribita de las tortillas enchiladas. Para que las puedan hacer ustedes mismos en casa. Voy a esprayar un poquito de aceite. Para que no se vaya a pegar el pescado. Vean la calidad. Este tipo de filapia. Llega. La venden así. Está gordita. Está. No está muy delgadita que se vaya a deshacer. Por eso me encanta comprarlos en la Costco. Y hice malas cuentas. No. Les dije que eran 12 onzas. Pero son 16 onzas. 4 por 4. 16 onzas. Para 4 días. Las sazonamos con sal y pimienta. O el sazón de su gusto. También les pueden poner un poquito de ajo en polvo. O lo que ustedes gusten. Lo quiero hacer yo. La receta lo más simple que se pueda. Para que no batallen mucho en la cocina. Con ingredientes que ustedes tengan. Y la volteamos. Así nomás. Y la enciervo. Se queda así enterito. El filete. Solamente unos 3 minutitos. 3-4 minutitos en cada lado. Es todo. Miren que hermosas tortillas. Suavecitas. Súper suavecitas. Y hermoso el color. Y el sabor. Ni se diga. Me gusta ponerlas en una servilleta así. Para que se mantengan. Suavecitas. Y no se sequen. Adentro de una bolsita siploc. Y ahí está. Nuestra porción. Las que estén interesadas en comprar esas tortillas. Se pueden meter a la página. Lapinchenancy.com Voy a dejarlo ahí. Lapinchenancy.com Y hacer su compra de tortillas. Estarán en la venta en febrero. Febrero 2021. Y aquí tenemos nuestro almuerzo número uno. Que viene siendo el lonche. Para el lunes. El miércoles. Viernes. Y domingo. Para el almuerzo número dos. Que viene siendo el lonche número dos. Vamos a hacer sándwiches de chafles. Ocuparemos una chaflera. Aquí tengo la mía. Ya está precalentada. Tamaño mini. Con un poco de spray. Aceite en spray. Voy a usar de aguacate. Tres huevos. Que sería un huevo por día. Tres cucharadas soperas de harina de almendra. Tres rebanadas de jamón por día. Que serían nueve rebanadas en total. Ya sea de pavo o de puerco. Yo estoy utilizando de puerco. Y ya sea mitad de aguacate. De un aguacate pequeño. O estos son los contenedores que les digo. De guacamole. Es un paquete al día. Para embarrarle en vez de mayonesa. Lechuga al gusto. Y tenemos aquí. Taza y media de queso cheddar. O puede ser mozzarella. Primero que todo. Vamos a separar. Vamos a quitar un poco de queso. La mitad del queso. Lo vamos a separar. Ahorita van a ver por qué. Y bueno. Aquí comenzamos a hacer la mezcla. Agregamos los huevos. Les digo otra vez. Las personas que dicen que los chafles les saben a huevo. Es porque son muy sensibles a la yema. Lo que pueden hacer. En vez de un huevo. Sustituirlo por dos claras. En este caso. En vez de tres huevos enteros. Serían seis claras. Agregamos la harina de almendra. Y mezclamos todo muy bien. Le esprayamos un poquito de aceite. Y antes de agregar la mezcla. Voy a poner queso abajo. Esto le dará. Que se quede doradito. Más crujiente. Y créanme que les va a quitar también el sabor. Aún más a huevo. Luego le agregamos un poco de la mezcla. No mucho. Porque tiene que alcanzar para seis. Y aparte que se inflan. Después agregamos un poco más de queso por encima. Y cerramos. Después de tres minutitos. ¡Ay! Miren que hermoso está. ¿Ven la costrita del queso? Es un antojito. Pero delicioso. Y miren. Así nomás se levanta. ¡Wow! Y quiero que vean por acá. ¡Wow! ¡Qué delicia de chafle cheddar! Este sí. Créanme que no va a saber a huevo para nada. Va a saber mucho a queso. Y bueno. Seguimos con los demás. Y aquí pueden ver. Tengo mis tres rebanadas de jamón. Las voy a poner en una bolsita así. ¡Clock! Ya tengo mi lechuga lavadita. Y también la ponen en una bolsita en porciones. Y bueno, miren. Aquí tenemos ya nuestros dos waffles. Se ven deliciosos. Con nuestro jamón, la lechuguita y el guacamole. Ya todo listo, empacado. Ahora sí, listos. Seguimos con los desmas. Y para la cena número uno, que vamos a tener camarones y pollo al ajillo. ¡Uh! ¡Riquísimo! Vamos a ocupar 12 onzas de pechuga de pollo. 12 onzas de camarones. Vamos a ocupar una taza de arroz de coliflor por día. Entonces van a ser un total de 4 tazas de arroz de coliflor. Yo miré este en la tienda que viene con champiñones y espárragos que se ve delicioso. Y también compré este otro que también tiene como cebollita y verduras. Un poquitito de zanahoria, no mucho. Y los macros, pueden ver, son fantásticos. 5 carbohidratos menos 2 de fibra. Son 3 en total. Así es que voy a combinar de los dos tipos. Sal, pimienta y ajo en polvo va a ser al gusto. Y también 4 cucharadas de mantequilla. Muchos me preguntan cuál es la que yo uso. Esta es la Kerry Gold. Pero les digo, sé que es un poco carita. En la Costco la pueden conseguir a mejor precio. Pero si no, solamente, fíjense, no importa la marca, mientras sea 100% mantequilla y no margarina. Aquí solamente agregamos pimienta al gusto. Sal al gusto. Y las personas que quieran ponerle un poquito de puré. Puré de jitomate para que sea un arroz mexicano le pueden poner. Ajo en polvo. Lo tapamos. Y esperamos hasta que esté suavecito. A fuego mediano. Y comenzamos con nuestra cazuela. Y las 4 mantequillas. Las 4 cucharadas de mantequilla. Ahí vamos a agregar el pollo ya picadito. La mera verdad es que este pollo ahorita huele riquísimo. Así con la mantequilla. No hombre, va a ser tan jugoso. Y un saborcito especial que la mantequilla le da para chuparse los dedos. Y conté los camarones para decirles más o menos cuántos son 12 onzas de este tamaño. 16-20 que viene siendo el mediano. Y son 16 camarones en 12 onzas aproximadamente. Y ya después de unos minutitos podemos ver que el pollo ya se ve que está a la mitad o un poco más, más de la mitad de cocido. Es cuando vamos a agregar nuestros camarones en este punto. Le estoy dando una volteadita al arroz de coliflor para que se coza todo muy bien en partes iguales. Y miren qué delicia se ven los pedacitos de champiñones, la zanahoria, los espárragos, los pedacitos de espárragos. Súper delicioso. Creo que lo voy a dejar otros 5 minutitos. Y acá, miren nomás qué delicia está por acá. Este arroz ya se coció. Yo aquí ya le voy a apagar. Ya está todo bien cocinado. Pueden ver qué delicia. Mi favorito es la cáscara. Así con el sabor, chupar la cascarita. A ver, cometen, ponganme en comentario ahí abajo quién más le gusta chupar la cascarita. Que es lo que tiene mucho sabor. Y aquí tenemos la cena número 1, que es pollo y camarones a la mantequilla. Y miren qué delicia. Acompañándolo con una taza de arroz de coliflor, asimulando el arroz blanco. Este platillo va a ser una delicia, un éxito en su familia. Y para la cena número 2, ahora aquí les tengo un cambio. No es mexicano, es una comida asiática muy conocida. Se llama beef and broccoli, que es carne de res con brócoli. Creo que es uno de los favoritos cuando la gente va a la comida china. Ocuparemos 15 onzas. Aquí tengo una libra, que es una onza de más. No nos vamos a pelear por una onza. Así es que una libra de carne de res, milanesa, diez millos. Y tres tazas de brócoli, porque va a ser una taza por día. Y van a ser cinco onzas por día. Aquí tengo ya sea soizas, que viene siendo salsa de soya. O otra opción, es una salsa de soya más natural. Esta es marca Braggs. Se llaman liquid aminos. Quiero que vean los macros de los dos. La soya auténtica regular son 10 calorías por cucharada y un carbohidrato. Y la opción más saludable, cero calorías y también más o menos un carbohidrato. Así es que yo voy a utilizar solamente dos cucharadas de este tipo. Pero si no pueden conseguir esto, pueden utilizar soya regular. Los macros no están mal. Y para mi gente que va a los restaurantes de comida china y se roba, digo, se trae unos extra paquetitos. Pues cada paquetito es una cucharada, se dan dos paquetitos. Sal y pimienta al gusto. Ajo en polvo al gusto. Y esto es opcional, pero a mí me encanta en la comida china. Ya sería el ajonjolí. Este tipo lo pueden comprar. Se llama Everything Bagel. Venden así en la Trader Joe's. Y vean los macros, están fantásticos. Solamente voy a ocupar una cucharadita de ajonjolí. O ajonjolí regular si es que no pueden encontrar este. Este tiene un poquito de picotín. Un poquito de chile. Ya sé que dije que no iba a usar chile en esas recetas, pero no pasa nada con poquito. Y aquí se nos fue la onza extra que tenía. ¿Se acuerdan que les dije? Claro que pueden comerse la grasa porque es totalmente keto. Pero a mí no me gusta morder la grasa así entera. Así es que yo sí se la quité. Y con un poquito de aceite en aerosol vamos a ponerle así. Solamente para que no se vaya a pegar la carne. No le quiero poner demasiada porque la carne de res ya viene con bastante grasita. Pimienta, sal, ajo en polvo. Y aquí va a depender qué término le gusta a usted la carne. A las personas que le gusta un poco no tan cocida como a mi marido. Así ya le voy a agregar el brócoli. Y aquí agregamos las cucharaditas de nuestro ajonjolí. Con los tres especies que están un poquito picocitos. Un poco no se le está antojando. Miren nomás qué delicia. ¿Quieren que el bistec esté más dorado? Pues lo dejan dorar, le suben la flama un poco más. Y ya tenemos la cena número dos que es bistec asiático con brócoli. El beef and broccoli. Miren qué delicia vamos a comer. Ajá, riquísimo. Esto ni pareciera que fuera comida para bajar de peso. Vamos a comenzar con el lunes. El lunes vamos a desayunar. Quiche, que viene siendo pastelitos de tocino con cheddar y huevo. Para el almuerzo que viene siendo el lonche. Taquitos de pescado. Escuchó bien, tacos. Porque aquí tenemos nuestras tortillitas cetogénicas. El repollito, el pepino, el aguacate y el limoncito que no puede faltar. Claro, si gustan una salsita les pueden agregar ustedes. Y terminamos con nuestra cena que viene siendo camarones y pollo a la mantequilla. Con un arroz de coliflor que se ve espectacular. Y los totales serían 1160 calorías por todo el día. Eso incluye 14 carbohidratos neto, 70 gramos de grasa y 105 gramos de proteína. Y claro que queda campo todavía para agregar un café antibalas por la mañana. Ahora vámonos con el día martes. ¿Qué sería para el desayuno? Unos churros chafles. Qué delicia. Solamente así son espectaculares. Pero si gustan pueden agregarle un poquito de miel maple bajo en carbohidratos. Seguimos con el almuerzo. El lonche que viene siendo un sándwich chafle de cheddar. Con mire la costrita de queso qué delicia. Con su jamón, el guacamole o el aguacate y su lechuguita. Terminamos con nuestra cena asiática que viene siendo el bistec con brócoli. El beef and broccoli. Que es una delicia riquísima. No va a extrañar la comida china con este platillo. Y nos da un total de 1076 calorías. Eso incluye 18 carbohidratos. 61 gramos de grasa. 107 gramos de proteína. Queda lugar para agregar un café antibalas. Que podemos acompañar con nuestro desayuno. El churro chafle. Y bueno familia, ¿qué tal? ¿Están riquísimas las recetas o qué? Ah, claro que sí. ¿Quién diría que más o menos con mil calorías vamos a comer así de delicioso mientras quemamos grasa y bajamos de peso? Claro que no. Estos churro chafles con mi café antibalas van a ser una delicia. Y luego uno de mis favoritos vamos a terminar el día con unos camaroncitos y pollo a la mantequilla que está para chuparse los dedos sin exagerar. Van a ver que al momento que ustedes hagan esta receta se van a enamorar. Van a querer cocinar así aunque no esté en un tipo de dieta. Créanme que si hace suficiente para toda su familia nadie va a notar que es comida cetogénica. Todos vamos a disfrutar. Un tip les quiero decir que las personas que no lo quieran poner, que no lo quieran dejarlos en el refrigerador porque simplemente no les gusta que estén muy vieja la comida. Pueden ponerlos en el congelador como estos pastelitos de huevo, los quiche con el tocino y el queso cheddar así todo derritido y en un doradito. Se pone en el congelador y el día que lo saque solamente lo pone ya sea en el horno o en el microondas para más rápido. No olviden dejar su like y si les gusta este tipo de video pónganme un comentario y a lo mejor y traemos el plan número 7. No sé, pónganse a votar, los quiero mucho y los veo en el próximo video.